Con el tema sexualidades diversas en el envejecimiento, Argentina dijo presente en este segundo congreso internacional de gerontología. Ricardo Lacu, profesor titular de psicología en la Universidad de Buenos Aires, autor de nueve libros y artículos científicos sobre este tema, expuso en este congreso. Bueno, hablar de sexualidad en esta etapa de la vida sigue siendo un tema un poco tabú y por eso es importante reformularlo, pensar qué significa esta cuestión de la diversidad, es decir, que no hay un solo modelo de disfrutar de la sexualidad sino que hay muchos al mismo tiempo y a lo largo de la vida nosotros vamos cambiando a veces por razones de pareja, a veces por razones de salud, pero lo importante es que hay algo que se articula a este disfrute de la sexualidad que sigue estando vigente siempre. Por eso vamos a hablar de los principales cambios, vamos a hablar tanto de los cambios físicos como los cambios psicológicos o los cambios sociales porque la sexualidad siempre es la interacción de todos estos elementos. Al final vamos a tratar de tocar un tema que para mí es importante que es la estética de este erotismo en esta etapa de la vida, es decir, nuestra sociedad mira tanto a la juventud y valora tanto a la juventud que a veces se olvida de ver lo bello que puede haber en una relación entre personas mayores o entre personas mayores con otras personas de distintas edades y creo que tenemos que rehabilitar esta posibilidad que está en todos porque la sexualidad está desde que nacemos hasta el día que morimos pero sin embargo a veces parece que se puede hablar de ello y a veces se parece que podemos hablar menos. Por eso en el día de hoy cuando pudimos hablar e interactuar con la gente y interactuar con tantos profesionales de distintas disciplinas me parece que este es un tema que no solo le toca ni a los psicólogos ni a los médicos, nos toca a todos porque todos hablamos y creo que la diversidad y la calidad de presentaciones que hubo en este congreso me parece que van a hacer que esta charla tenga los resultados que hoy nos propusimos.